¡Germes! Al parecer hay personas mezcladas que no son dioses, trece dioses Dios es humilde, Dios no conspira, Dios no confía Eso es un Dios, una existencia perfecta desde el principio Pero tú, tú estás infringiendo eso Esto es patético, ¿y dices ser mi hermano? ¿Qué sucede? Creí que podías leer mis movimientos ¡Insignificante pedazo de basura! ¡Anfitrita! ¿Tú los tienes? ¿Honestamente, cuál es el sentido de tenerlos? ¿Qué pasa si no los tengo? Dios no necesita ejércitos Dios no necesita apoyo Dios no necesita pelear Así son los dioses Desde el principio de los tiempos es algo innegable Un Dios no necesita algo como los amigos ¿Qué dices, viejo? ¡Harao venido a Chirukami! Esto se terminó ¡Vejestorio imbécil! Silencio, basura Todo esto Yo lo predije ¡Cuarenta días y cuarenta noches de inundación! ¡Y insignificante Pedazo De mierda!